Es importante recalcar que con la finalidad de fortalecer las acciones de seguridad ciudadana en la provincia de Loja se coordinó con las Fuerzas Armadas, Policía Nacional e Intendencia General de Policía el trabajo territorial para contribuir con el Plan Rescate Ecuador en esta jurisdicción. Los datos que vamos a dar corresponden al periodo de tiempo comprendido entre el 30 de octubre al 3 de noviembre. Detenidos por delitos, robo a personas, ataques de resistencia, robo a unidades económicas ocho ciudadanos detenidos por contravenciones, 24 ciudadanos operativos con autoridades de los diferentes cantones 23 operativos conjuntos con Fuerzas Armadas, 8 operativos antidelincuenciales, 726. Revisó un total de 230 operativos, de los cuales se ejecutaron 99 operativos de cámaras, de control de armas, munición y explosivos en toda la provincia. De igual forma, se realizó 21 operaciones en el Centro de Habitación Social, en lo que es el control y seguridad del perímetro exterior. A través de los 130 servidores de la Gobernación, se han efectuado 627 operativos. Se ha efectuado la citación de 16 locales, la retención de 112 productos, los mismos que no cuentan con registro sanitario correspondiente o se encuentran caducados. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.